En la dirección departamental de educación fueron convocados los directores municipales y recibieron las últimas instrucciones sobre la liquidación de la matrícula gratis y así obtener el segundo desembolso de este programa gubernamental correspondiente al año 2023, tal como lo dice el licenciado Aldo Méndez. Estamos acá con los compañeros municipales del departamento de Choluteca discutiendo sobre lo que es la liquidación de lo que es el programa matrícula gratis en el primer desembolso a espera del segundo desembolso que estamos esperándolo pues porque ya los compañeros tienen que tener ya priorizadas sus necesidades para poderla ejecutar. Prácticamente ahorita se está finiquitando todo esto porque ya el tiempo se agota. Claro, sabemos que los compañeros municipales tienen observaciones importantes que hacer y reportar a la unidad de servicios estudiantiles. Sabemos que se están haciendo muy buena labor por parte de ellos y que bueno, liquidar para iniciar el segundo desembolso es muy importante y sabemos que hay algunos, uno que dos centros educativos que no lo han hecho, no lo han realizado este trámite, por lo tanto estamos invitando y estamos hablando seriamente en cuanto a esto. Son pocos los centros educativos y el departamento de Choluteca que no han liquidado lo correspondiente al primer desembolso de la matrícula gratis. Sin embargo, el segundo desembolso estará listo en los próximos días, según lo dicho por las autoridades educativas departamentales, por lo que es fundamental estar al día con la rendición de cuentas en el tema de la matrícula gratis. Informo Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Puskas Álvarez.